Mi Negrita Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi Negrita no te pongas brava Porque ya me vaya la copiaba Mi Negrita no te pongas brava Porque ya me vaya la copiaba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la puñamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me puñaspa Mi negrita, no te pongas brava, porque yo me vaya a la puñamba Mi negrita, no te pongas brava, porque yo me vaya a la puñamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me puñaspa Tú sabes que el baile me puñaspa No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la puñamba Tú sabes que el baile me puñaspa, tú sabes que el baile me puñaspa No te pongas trabas, mi negrita, porque yo me vaya a la confianza Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Como baila Villanueva con tu pareja y granero Gracias por ver el video